Nosotros dependemos fundamentalmente de fuentes subterráneas de abastecimiento. Estas, pues bueno, tienen una recarga en función de la cantidad de lluvia que se reciba, pero sobre todo en la periferia de la ciudad, incluso zona sierra, ¿no? Entonces, pues bueno, no es tan grave con respecto, en primer lugar, a la falta de agua. Claro, el crecimiento urbano, el aumento de la población, pues si nos lleva a una situación de estrés hídrico donde la cantidad de agua que se consume pues es superior a la capacidad de recarga natural que tienen los mantos freáticos. Eso sí, hay que reconocerlo. Sin embargo, pues en este sentido nosotros, pues por eso es que reforzamos la concientización que tenemos que hacer con la población respecto a que debe hacer un uso racional del agua. Hoy tenemos agua y pues bueno, no sabemos si en un futuro la vamos a tener. Bueno, pues cada vez se abaten un poco más, ¿no? No estamos con cantidad suficiente, pero ya las perforaciones tenemos que hacerlo a mayor profundidad. Estamos encontrando agua entre 180, 200 metros. Claro, no es la situación de la comarca lagunera que son más de 500 metros de profundidad, donde pues bueno, la situación todavía un poco más delicada. Pero también, pues hay que también comentar que el hecho de que no haya bajado sensiblemente la temperatura hasta estos días recientes, pues bueno, incrementa lógicamente la demanda de agua por el calor que se siente, que tiende a consumirse más agua, ¿no? Pero, sin embargo, pues esperemos, somos optimistas de que en estos próximos días seguirá la tendencia de una temporada normal de octubre, donde se esperan algo de lluvias, al menos lo que se tiene en promedios históricos. ¡Gracias!